Bien, muy buenos días, mi nombre es Laura Trujillo, soy la directora del programa Idiomas en Colfuturo y hoy estamos con Lisa Hens, que es la representante del Instituto Karl Duisberg para Colombia y otros países de la región. Quiero recordarles que con Karl Duisberg el convenio que tenemos desde el programa nos ofrece un 25% de descuento en el valor de los cursos de alemán, tanto los presenciales como los virtuales. Entonces, pues ya Lisa nos va a contar un poco más de cuál es la oferta que hay en este momento, cómo es la situación actual en Alemania, para ver cuándo podremos retomar las clases presenciales. Para quienes no conocen el programa de idiomas, quiero invitarlos a que escuchen una de nuestras charlas informativas. La próxima es el sábado 13 de marzo a las 11 de la mañana. Allí les vamos a contar cómo es todo el proceso con Colfuturo para que puedan acceder a nuestros convenios. Entonces, no siendo más, Lisa, muy buenos días y gracias de nuevo por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias Laura por invitarme nuevamente a la charla. Y bueno, salud a todos que están escuchando desde Colombia. Y hoy voy a contarles un poquito cómo uno podía llegar a una universidad en Alemania y cómo la empresa de Carl Dispects les puede ayudar en eso. Primero les voy a dar una idea por qué uno debería estudiar en Alemania y más adelante les voy a contar un poquito de nuestros cursos y un servicio que ofrecemos que se llama gestión académica. Y bueno, por qué uno debería estudiar en Alemania. Hay básicamente cinco razones principales y la primera es la excelencia académica. La segunda, la variedad de carreras que se ofrece en Alemania. La tercera, que estudiar en Alemania es económico. Y bueno, las dos otras razones del desarrollo personal y el idioma alemán como un plus para tu CV. En Alemania contamos con muchas universidades de excelencia. Acá en esta foto pueden ver uno de los edificios de la Universidad de Bonn que hace poco tuvo su bicentenario y es como muchas otras universidades en Alemania existe desde hace tiempo y todavía sigue con una muy buena reputación, sobre todo también en lo que es la investigación. Los títulos que van a obtener en las universidades alemanes están internacionalmente reconocidos. O sea, no importa si van a estudiar en una de las universidades famosas como por ejemplo la de Berlín, la de Múnich, la de Agen. Hay muchas universidades pequeñas y el nivel no se distingue mucho de las famosas, ¿no? Y cuando regresan a sus países para trabajar ahí o también van a trabajar en otros países dentro de Europa, por ejemplo, no van a tener ningún problema con un título alemán. Contamos con más o menos 45 universidades que están en el ranking de Times Higher Education, que es uno de los rankings más famosos. Pero como yo dije antes, no importa si la universidad está dentro de este ranking o no, el nivel de las universidades en Alemania no es muy diferente. Yo sé que en América Latina sí muchas veces varía entre universidades públicas y universidades de costos bajos, ¿no? Y nuevamente en las privadas más caras son las mejores. Este sistema en alemán es diferente. Como la mayoría también que tenemos son públicas. Somos uno de los países, bueno, uno de los tres países con más patentes registrados. Eso es otro indicador, ¿no? Para que tenemos una investigación excelente. Hay muchísimas instituciones que están vinculadas a las universidades. Y si uno se decide luego de haber estudiado una maestría, quiere seguir haciendo su doctorado o en general simplemente investigar en su área de interés, va a encontrar muchísimas posibilidades en Alemania. La gran variedad de carreras. Eso sí es para mí un buen plus de Alemania. Como dije antes, tenemos más o menos 425 universidades públicas en Alemania y 120 privadas. Y en total esas universidades. Y en total esas universidades ofrecen más o menos 19.000 carreras. Obviamente sí se ofrece todas las carreras que son conocidas, ¿no? Las más populares son siempre administración de empresas, derecho, medicina o también en Alemania, ingeniería. Pero aparte de eso, tenemos carreras muy especializadas que son, como puedo decir, son carreras interdisciplinarias, ¿no? Por ejemplo, yo estudié una carrera que se llama ciencias regionales de América Latina con economía. Eso siempre es un poco complicado porque igual en Alemania todo el mundo pregunta, ok, ¿qué es eso? Explícame. Entonces uno tiene que explicar qué es. Y en mi caso fue español. En el caso de otros compañeros, ellos han estudiado portugués, ¿no? Y otro área que tuvimos era la historia de América Latina y otro área también economía. Hubo otros que tenían otro enfoque, por ejemplo, con política o con sociología. Y bueno, existen muchísimas carreras así también de otras regiones, pero también carreras, digamos, administración de empresa más comunicación o ingeniería especializada en tal cosa, ¿no? Es muy típico en Alemania que tenemos carreras muy curiosas, entre otras también. Mi maestría, por ejemplo, se llama International Development Studies y eso sí era una mezcla entre economía de desarrollo, relaciones internacionales y sociología, ¿no? O sea, política y sociología. Y eso es sobre todo muy interesante para las personas que tienen diferentes áreas de interés, ¿no? Yo nunca podía decidirme y así podía hacer dos cosas a la vez. Eso sí, para mí era bueno. Las universidades que tenemos son económicas. ¿Por qué son económicas? Porque se paga una matrícula, yo puse aquí el precio de dólares, entre 230 a 350 dólares al semestre. Y no es así que son simplemente así de económica o algunos suelen decir casi gratis, ¿no? Es porque nosotros, la gente que trabaja, pagamos bastante impuestos, que para nosotros no es tan bonito, pero estamos financiando nuestro sector de educación. Entonces, todo, o mucho de lo que pagamos con nuestros impuestos va directamente a la educación y también a la educación superior, ¿no? Entonces, por eso las universidades públicas pueden ofrecer este monto, ¿no? Para una matrícula. Entonces, aparte, está incluido el ticket para el transporte público. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Colonia, donde yo hice mi bachelor, con el ticket de transporte público, me podía mover en toda Colonia con bus, tren, ¿no? Etcétera, pero el ticket valía para toda la región, ¿no? O sea, para todo el Estado Federado. Y, por ejemplo, en ese Estado Federado hay bastantes universidades, ciudades grandes. Por ejemplo, Bonn está cerca, Aachen está cerca, Düsseldorf. Y con el ticket de estudiante yo podía ir gratis, ¿no? A todas esas ciudades. Y eso la mayoría de las universidades tiene, hay algunas que tienen un ticket que es más barato, o sea, la matrícula es más barata. Uno paga tal vez 150 dólares o 200, pero a veces entonces las zonas del ticket de transporte público son más pequeñas, ¿no? Entonces, o sea, digamos, más o menos la mitad de este precio está representado por el ticket de transporte público y por eso cuesta esto. Los gastos mensuales que uno tiene que calcular o lo que calcula la embajada son más o menos mil dólares. Por eso la embajada, en el momento de postular a una visa, pide una cuenta bloqueada. Actualmente más o menos mil dólares al mes y uno tiene que presentar esta cuenta bloqueada en el momento de solicitar la visa y tiene que tener el monto anual, ¿no? Entonces serían como unos 12 mil dólares que uno tendría que tener en esa cuenta. Y de esa manera la embajada o, bueno, el estado alemán se asegura que los estudiantes extranjeros pueden sobrevivir. No sea que vengan y después se les dificulta, ¿no? Con el dinero. Otra buena noticia es que se puede estudiar, se puede trabajar al mismo tiempo de estudiar y pueden ser unos 120 días a jornada completa o 200 part-time. Y la mayoría de los estudiantes lo hacen, ¿no? Hay muchísimos trabajos para estudiantes en la gastronomía y obviamente el año pasado estuvieron sufriendo, como todos los que trabajaron en la gastronomía. Pero hay muchos que trabajan también en lo que es el delivery, ¿no? Y este sí en Alemania sigue funcionando. No sé qué tal en Colombia, pero claro, los restaurantes no están abiertos, pero todo el mundo está pidiendo a casa. Y muchos estudiantes, ¿no? Entonces están haciendo el delivery con bicicleta o moto. Bueno, la mayoría en bicicleta. Pero aparte también hay trabajos para estudiantes en empresas normales, entre comillas, o incluso en las universidades. Y son muy buenos trabajos también que ya son un plus para tu CV y tú ganas experiencia laboral mientras estás estudiando. Muchísimo, o sea, la mayoría de los estudiantes lo hace. Pero claro, uno siempre debería saber que el enfoque es el estudio y trabajando obviamente lo dificulta. Y también, y más aún, si uno estudia siendo extranjero, que no es tu lengua materna, entonces de por sí te cuesta un poquito más estudiar. Y uno no debería olvidarlo, ¿no? Siempre tenerlo en cuenta. El desarrollo personal, bueno, eso sí es lo que uno desarrolla. Obviamente no importa en qué otra parte del mundo está estudiando. Pero claro, hay cosas en específico de la cultura alemana que contribuyen a eso porque somos muy independientes. Y la mayoría de los alemanes ya sale de la casa en el momento que va a estudiar. Yo sé que allá también en las ciudades grandes, pero en Alemania también, o sea, la mayoría sí va a la universidad, sale de la casa y se vive en depas compartidos. Y eso obviamente también ayuda muchísimo, ¿no? Uno tiene que aprender a cocinar solo, hacer las compras, hacer cosas como, bueno, dependiendo si tus papás todavía te siguen apoyando, pero no sé, buscarte la empresa que da luz y agua para tu casa. O sea, y cosas así. Y bueno, eso sí es una experiencia que ayuda muchísimo, ¿no? Al desarrollo personal viviendo solo. Y también en el caso de Alemania, obviamente, es lo que uno, tal vez en el mejor caso, aprende o... Sí, o por lo menos que se agrega un poco a tu vida es lo que es la conciencia del medio ambiente, que aquí está bastante avanzado. Yo sé que también todo el mundo más y más. Pero nosotros, por ejemplo, desde hace años estamos separando los diferentes, reciclando, ¿no? Y otra cosa es la puntualidad. Yo, por ejemplo, en mi vida personal no soy muy puntual, pero claro, en el trabajo en Alemania es una falta de respeto, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, deja esperar a un cliente, etcétera, y bueno, es como está incorporado muchísimo en la cultura en general, es algo que uno puede aprender, por ejemplo, para su vida profesional. Y hablar alemán, obviamente, lo más importante para mí, es de una escuela de alemán. Yo sé que alemán para muchos es un gran reto porque es un idioma difícil con una gramática complicada. Hay algunos que dicen que incluso suena feo, que no puedo decir, pero sí, es... Obviamente, estando acá, uno aprende a amar el idioma y lo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho del alemán, que tenemos palabras muy específicas que en otros idiomas no existen. Y bueno, ya estudiando en alemán, viviendo en Alemania, sí van a tener un gran plus para su CV porque hay muchísimas empresas alemanas en diferentes lados del mundo. Entonces, con el plus del alemán, van a mejorar sus chances, ¿no? Y bueno, eso ha sido las cinco razones. Y ahora, ¿cómo? ¿Cómo pueden llegar a Alemania? Bueno, aquí estamos para ayudarles un poco en este camino. En el primer lugar, que Kaldusberg es, entre otros, una escuela de idioma desde hace muchos años. Llevamos casi 60 años enseñando alemán. Y tenemos profesores que son altamente cualificados. Incluso tenemos profesores que han contribuido a desarrollar los exámenes oficiales que piden las universidades. Y nosotros somos un centro examinador de esos exámenes. Uno se llama, por ejemplo, TEC y otro se llama TESTAF. Y ofrecemos también cursos preparatorios para estos exámenes. Y bueno, tenemos profesores que sí saben muchísimo de esos exámenes porque estaban en los equipos que estaban desarrollando estos exámenes. Y bueno, las clases son internacionales. Normalmente, claro, con el COVID ahora vamos a crecer poquito a poquito. El año pasado tuvimos, por un tiempo, clases presenciales. Creo que en marzo tuvimos que cerrar la escuela. Y en agosto reabrimos. Y claro, entonces hubo pocas personas que podían viajar al final. Pero pudimos seguir enseñando presencialmente hasta el fin de noviembre. Y desde diciembre estamos cerrados nuevamente. Pero bueno, lo bueno, lo que salió de COVID, lo que estábamos pensando desde hace mucho tiempo, eran las clases online. Y las clases online han ido muy bien. Hemos enseñado a más de miles de personas el año pasado. Y la mayoría que ha empezado siempre ha prolongado su curso. Voy a hablar luego un poquito más del curso online. Pero sí, es una muy buena alternativa y sobre todo un muy buen adicional para colombianos. Y luego cuento por qué. Siempre damos una pequeña asesoría, ¿no? Acerca de los requisitos para estudiar en Alemania. Porque muchos que quieren estudiar alemán, lo quieren hacer. Porque luego quieren estudiar en una universidad alemana. Aquí pueden ver que tenemos, aquí salen seis ciudades. Pero bueno, las ciudades de las escuelas alemanas son la de Berlín, Colonia, Mapo. Que es una nueva escuela muy bonita en una ciudad de estudiantes. Múnich se ha mudado. Entonces ahí también tenemos un nuevo edificio. Y Garofzell es nuestra escuela al lado del lago Constanza. Muy bonito para todos los que buscan una experiencia en plena naturaleza. Y Buenos Aires también hay una escuela, pero es para los programas que ofrecemos para médicos. Y para empresas también. Aquí pueden ver los cursos que ofrecemos, ¿no? En la escuela de Garofzell ofrecemos también campamentos de idioma, que es más interesante para los más jóvenes. Intercambios de high school. El curso más popular es el curso intensivo. Y el curso online, obviamente, actual en la actualidad. Y tenemos otro servicio que se llama gestión académica, que voy a hablar un poquito más adelante también. Aquí pueden ver la mezcla de nacionalidades. Como pueden ver, Colombia está entre los top. Porque tenemos, creo que está en el cuarto puesto, ¿no? Con seis por ciento. Y en general hay, bueno, una mezcla normalmente enorme, ¿no? Entre las diferentes nacionalidades. Y uno, a lo mejor de Colombia, puedes tener a otro compañero colombiano. Pero después vas a estar en la clase con personas de Turquía, de Estados Unidos, de Túnez, de China, de Rusia, de Suiza. O sea, de diferentes países de todo el mundo. Y es una experiencia muy, muy bonita. Aquí pueden ver el curso intensivo de alemán. Este curso cuesta, a partir de las 12 semanas, 170 euros. La mayoría también estudia más de 12 semanas con nosotros. Porque, como pueden ver abajo, cada nivel necesita más o menos ocho semanas. Y entonces, hay muchos que empiezan desde cero. En este caso, entonces, si quieren estudiar en la universidad y necesitan el nivel C1, estudian, por ejemplo, 40 semanas con nosotros. Que es bastante rápido, de hecho. Pero la mayoría sí llega a este nivel en ese tiempo. Aquí está el curso online. ¿Y por qué les estaba recomendando el curso online? Para los que quieren estudiar en una universidad en Alemania, van a tener que pedir la visa nacional. Y actualmente, para la visa nacional, para el curso intensivo de alemán, más estudios superiores, la embajada alemana está pidiendo un certificado de nivel B1. Y eso significa para ustedes que necesitan llegar a este nivel desde Colombia. Yo sé que allá también hay varias escuelas de idioma, como el Instituto Goethe o otros centros culturales. Pero, claro, muchas veces no hay cupos, etc. O el progreso es lento y entonces por eso ofrecemos el curso en línea. Que actualmente cuesta 399 euros por mes. Y se avanza también un medio nivel en cuatro semanas. Solamente el nivel de A1 es un poquito más rápido, porque es un nivel A1 muy básico. Bueno, tal vez también es importante que los cursos son con los profesores en vivo. Y cada día hay cinco unidades lectivas. Y aparte hay dos días por semana con un tutorial. Que son en total cinco unidades lectivas. Y eso sí es para practicar, ¿no? O sea, obviamente con los profesores también van a hablar. Pero en esos tutoriales les van a dar más oportunidades para usar el idioma. Y usar lo que han aprendido en las clases regulares. Y tienen aparte acceso a un laboratorio, ¿no? De idioma donde hay diferentes ejercicios, etc. Que pueden hacer. Sí, otra cosa importante que incluso eso ofrecemos también para los cursos intensivos presenciales. Obviamente la oferta para el tiempo libre. Y claro, eso es lo que falta ahora en los tiempos de corona. Y hemos pensado que también hay mucha gente que está en su casa, ¿no? Y está aburrida en su tiempo libre. Y por eso hemos empezado a ofrecer también incluso actividades de tiempo libre para el curso online. Y todos los que están en el curso siempre van a estar informados a la oferta que hay. A veces están cocinando juntos. A veces están haciendo juegos. Y cosas así. Hay alojamiento. Hay diferentes tipos. Aquí pueden ver. Sí, creo que es el ejemplo de un piso compartido. De un depa compartido. Y los precios también dependen un poco del lugar, ¿no? En todas las ciudades tenemos la opción de estar en una familia anfitriona. Aquí dice private accommodation. Pero se refiere a la familia anfitriona. Solamente que a veces no son familias en el sentido clásico. Sino también a veces es una pareja mayor. O una mamá con un hijo, ¿no? Y no siempre es la familia completa como la que nacen de allá. Que aquí existen muchos tipos, ¿no? De familias. Y bueno, para que uno no tenga falsas esperanzas, ¿no? Esa opción hay con desayuno y con media pensión. Y los otros también. Hay una residencia en Berlín, Munich y Radovzel. Un apartamento privado. Obviamente hay en todo. Pero claro, es la opción más cara. Y algo muy, muy económico que tenemos ahora en Mabok, como es la ciudad de estudiantes. Ahí hay la opción de vivir de paco partido con otros estudiantes. Y eso es un precio de 375 euros por mes. Que la verdad es que es muy barato. Es lo que pagan los estudiantes normales y es una muy buena opción. Las medidas de seguridad. Esa opción era de verano, ¿no? Así han sido las clases de verano. Con ventilación permanente en Alemania. Que es algo que es típico para Alemania. Que hemos hecho incluso antes de corona. No sé. Creo que en otros países no se hace. Pero tal vez depende también de nuestras casas. Y del clima. Y el tipo de ventanas que tenemos. Porque nuestras casas son muy bien isoladas. Entonces no entra el calor. Pero tampoco entra el frío. Pero eso hace que el aire se quede bien dentro. Y por eso ventilamos. Típicamente dos veces al día. Abrimos la ventana. Como 10 minutos. Y la cerramos. Y así el aire puede circular. Y bueno, los científicos han comprobado que esto ayude. A que el virus no se contamine tan rápido. Entonces esto. Más las mascarillas. Más el desinfectarse en las manos y todo. Ayuda a protegernos, ¿no? Y bueno, ahora están ya empezando a vacunar. Haciendo pruebas regulares. Entonces esperamos que pronto podemos reabrir. Hasta ahora han prolongado las medidas. El confinamiento en Alemania hasta el fin de marzo. Pero con ya con pequeñas reaperturas. Desde marzo ya están abiertos los peluqueros. Y ya. La mayoría ya. Todo el mundo necesitaba corta seca. Así que eso hacía falta. Y las escuelas públicas están abiertas. Y poco a poco, dependiendo de la región y el número de los casos. Pueden ya abrir pequeños negocios. Y incluso restaurantes que tienen terrazas, por ejemplo. Y bueno, esperamos que esto funcione. Y que los casos no suban. Y si es así. Podemos esperar que tal vez para abrir más o menos. O mayo. Pero a lo mejor podemos reabrir. Ojalá. Aquí la oferta para los futuros estudiantes. El servicio de la gestión académica. Incluye la inscripción a tres student colleagues. O pre-universitarios. Luego cuento que es. O a universidades públicas. Incluye la redacción de documentos como el CV. O la carta de motivación que necesita para esas inscripciones. Asesoramiento en la visa. Y horas de consulta semanales. Se puede reservar ese servicio en combinación con el curso de alemán. Porque así nosotros podemos asegurarnos. Que realmente luego tienen el nivel que se necesita para postular a un student colleague. O una universidad pública. Y dependiendo de la cantidad de semanas que se reserva. Varía el precio. Con el mínimo de 12 semanas se paga 1000 euros. Y ya por ejemplo a partir de las 30 semanas. Que se necesita por ejemplo para el nivel B2. De este cero. Se paga 700 euros. Los requisitos para ingresar a un pregrado desde Colombia. Hay básicamente tres diferentes opciones. O uno tiene el bachillerato internacional. Que puede ser en una escuela alemán. O otra escuela internacional. Este más el nivel C1. Les va a dar un acceso directo a la universidad. Después si uno ha estudiado en una escuela normal colombiana. Y ya ha cursado dos semestres en una universidad en Colombia. Y quiere estudiar la misma carrera en Alemania. Y simplemente cambiarse. Eso más el nivel C1. También les va a dar el acceso directo. Para todos los que recién se graduaron de la secundaria. Y tienen el título de bachiller. Esas personas solamente necesitan el nivel B2. Que es un nivel menos que C1. Y tienen que hacer un año de estudiante colegio. Eso es el preuniversitario básicamente. Y bueno durante este año ya van a llegar al nivel C1. Y creo que depende. Bueno eso si tengo otro día positivo. Depende un poco. También si se llama ICFES o algo así. Una prueba que hacen. Y dependiendo de sus resultados. O dependiendo de si lo han hecho o no. Están diferentes accesos. Pero digamos si no han hecho esto. Ya tienen que ir al preuniversitario. Al estudiante colegio sí o sí. Y ahí hay cinco diferentes cursos. Dependiendo de lo que uno quiere estudiar después. Uno para medicina. Uno para ingeniería. Uno para administración. Economía. Otro para humanidades. Y uno más. Uno para ciencias naturales. Y cosas tecnológicas. Sí. Y bueno. ¿Qué necesitamos saber nosotros? Por parte de ustedes siempre. Bueno la edad. El número de semanas que desean estudiar con nosotros. Las fechas estimadas. Porque a veces hay promociones también. Para las temporadas bajas. El nivel previo de alemán. Si es que ya han estudiado alemán. La nacionalidad. Por el tema de visado. Tienen que tener claro. Si quieren. Si necesitan todavía un seguro. O no sé si eso hacen también. Por parte de Coel Futuro a lo mejor. O no. Es directamente con el instituto. Sí. Perfecto. Si no. Ya. Y bueno. El alojamiento. Y la razón para aprender alemán. Para. Bueno. Sobre todo en el caso que quieren estudiar. Después. Por el tema de visado también. Aquí vamos. Esto es lo que he hecho antes. Aquí. Hay dos tipos de visados. El de menos de 90 días. Que es el de visado de visado. Que pueden viajar simplemente así. Y la visa nacional. Se necesita ya para estancias más de 90 días. Y se necesita una carta de garantía. De alguien en Alemania. Una beca. O la cuenta cerrada. De 10.332 euros. Sí. Eso es por mi parte. Y ahora estoy lista para sus preguntas. Muchas gracias Lisa. Por tu presentación. Quiero invitarlos a todos a hacer sus preguntas. A través del chat. Ya recibimos la primera. Y si existe algún límite de edad para el curso. No. Para nada. O sea. No hay ningún límite. En cuanto a los cursos. Y tampoco para las universidades alemanas. Se puede estudiar a cualquier edad. Incluso hay gente jubilada. Que va de nuevo a la universidad. Ok. Yo les recuerdo que para aplicar el programa de idiomas. El único requisito es ser mayor de 18 años. O sea que. Eso sería como el mínimo que deberían tener. Pero de ahí para arriba tampoco tenemos un. Un límite como el instituto. Igualmente. Muy bien. Julián nos pregunta. ¿Cómo es el proceso de homologación en carreras universitarias? ¿Tienes conocimiento del tema? Depende mucho de la carrera. Por ejemplo. Ahí te recomiendo una página. Bueno. La pongo en el chat. Make it in Germany. Y ahí explican básicamente. El proceso. Porque es muy diferente. Por ejemplo. Hay muchos médicos. O ahora están buscando médicos. Y es bastante complicado. Pero de otras profesiones es más fácil. Y lo explican en este portal. Vale. Gracias. Andrés nos pregunta. ¿Qué nivel de alemán exigen para la universidad? Sí. Para la universidad. Ahí voy. Otra vez. Regreso a. Si puedo. Si es que puedo regresar. Creo que ahora sí. Ah, no. Bueno. El nivel normalmente es el C1. Depende un poco de lo que uno quiere estudiar. Porque hay algunas carreras como ingeniería. O si son unas carreras que se dictan en alemán y en inglés. Entonces, a veces el nivel es un poquito más bajo como B2. Pero la mayoría sí pide el nivel C1. Bueno, para los que, eso sí no he dicho, pero para los que están interesados en estudiar en inglés, también existen carreras que se dictan completamente en inglés en alemán y es posible. Simplemente que la oferta es, bueno, mucho más pequeña en comparación con los grados, ¿no? Que existen en alemán. Pero sí, hay bastante. Milagro nos pregunta. ¿Puedo aplicar al curso de idiomas para obtener mi nivel de alemán y luego postularme a un posgrado? ¿Cómo sería el proceso? Porque ahí es importante también el tema de la visa. Después de empezar el curso de alemán, ¿ella podría solicitar la visa para los estudios de posgrado una vez esté en alemán? No, eso sí haría desde antes. Porque en Colombia, específicamente en otros países, no. Existe una visa que se llama curso intensivo de idioma más estudios posteriores. Entonces, ya, o sea, cuando quieren ir, no pueden hacer eso, ojo. No pueden venir con la visa Schengen y decir, ay, me quedo y cambio mi visa. Eso no funciona. Bueno, si ya tienen planeado quedarse y estudiar después, directamente tendrían que solicitar la visa nacional y ahí indican, ¿no? Cuál tipo y sería este, ¿no? Primero estudiar el idioma y después poder estudiar en la universidad. Sí, eso es súper importante. O sea, que si tienen planeado hacer los dos cursos, el de idiomas y el posgrado, es importante que al solicitar la visa tengan un nivel B1 para que puedan combinar esos dos programas. Si no lo tienen, les van a dar la visa solo para el curso de alemán. Y cuando terminen el curso es que tendrán que solicitar una nueva visa y ahí es que deben regresar a Colombia porque no pueden hacer el cambio de visa en Alemania para solicitar la de estudios superiores. Por eso, la recomendación de Lisa de empezar el curso online para tener el nivel B1 y poder acceder a la visa que combine los dos programas es como la mejor vía para hacer el posgrado finalmente, que no tengan que volver a Colombia cuando terminen el curso de alemán y demás. Claro, o sea, lo otro también es posible, pero no se sabe cuánto tiempo pierden, ¿no? Porque después tienen que esperar nuevamente a otra visa y a veces demora simplemente. Claro, claro. Bueno, y en ese sentido, Andrés nos pregunta si la persona debe estar admitida en la universidad para poder pedir esa visa que combina los dos programas. No, porque si dices que primero todavía te falta estudiar el idioma, no necesitas presentar. O sea, si tienes, digamos, podrías ya presentar tus documentos que estás postulando a la universidad, pero la uni normalmente tampoco, o sea, hay siempre ciertas fechas y entonces uno tiene que postular antes de la visa. Entonces, para esas fechas, nuevamente uno no tiene ninguna aceptación o confirmación. Lo único que sí se podría presentar que uno tiene listos ya los documentos, las traducciones y que los ha entregado en el portal o algo así. Pero una aceptación, yo sé que muchas veces las embajadas lo ponen, pero es muy difícil tenerla en el momento de solicitar la visa, sí. Ok, o sea, en ese caso, ¿cuáles serían los documentos, soporte para demostrar que va a ser un estudio de posgrado después del curso de Alemania? Ajá, lo que, o sea, lo que pueden presentar, o sea, obviamente siempre piden una carta de motivación y en esa carta describen, ¿no? Sus planes y nosotros les damos, obviamente, la confirmación de la inscripción del curso en que sale que el estudiante estudia con nosotros del nivel, ha estudiado, por ejemplo, el A2 a B1 con nosotros online y ahora va a estudiar B1 hasta C1 presencial y aparte va a hacer el examen de preparación para el, o el curso de preparación para el examen oficial y bueno, esto ya es un documento que les damos. Aparte, si contratan el servicio de la gestión académica, les damos otro documento que dice que nosotros vamos a, a estar encargados de llevar a cabo la inscripción a la universidad para ustedes y obviamente eso también es como un seguro para la embajada. Ok, super. Germán pregunta para el caso de realizar una especialidad médica, ¿cómo sería el proceso? ¿La homologación? Creo que se refiere a en qué momento empezar el curso, Germán, no sé si puede ser un poco más específico sobre tu pregunta. ¿Para la especialidad médica? Sí, también puede ser como, ¿necesitan tener homologado el título de médicos en Alemania para poder hacer la especialidad? Pregunta sobre el nivel de alemán. A ver. No, eso sí, de hecho sí tenemos un programa para eso, o sea que no tiene que, sí está vinculado con el curso de alemán, pero eso mismo también puedes ver en la página Make it in Germany, que justo tienen una sección para médicos y si el médico necesita también alemán, obviamente, porque tratar a personas enfermas es importante entenderlos perfectamente y también todo el área de salud. Solamente, por ejemplo, para los que son enfermeros o enfermeras, para esto en alemán no es una carrera universitaria y entonces para ese tipo de trabajo es suficiente tener un nivel P2. Tenemos, o sea, tenemos los cursos intensivos para llegar al C1 y para médicos tenemos cursos, pero actualmente individuales, porque no hay, todavía no hay tantos para hacer grupos. Para la pregunta de Andrés, ¿si el programa de la universidad es en inglés, igualmente se necesita el C1 de alemán? No, 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 se necesita presentar un algo como un TOEFL o un IELTS, ¿no? Con un puntaje alto que es equivalente al C1 de alemán pero de inglés. A veces piden un nivel básico, pero normalmente si es completamente en inglés es suficiente como un certificado de inglés, sí. Lisa, te perdimos. Ay, sí Ahora yo te Bueno, ¿me escuchas? Para responder Andrés, el nivel Según el idioma en el que vas a hacer Mira, este lo he parado A lo mejor así está mejor la conexión, ¿no? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, sí Sí, ya eso estaba pensando ¿No han escuchado lo que yo dije acerca del inglés, no? Una parte solamente Ok, bueno Entonces el nivel inglés Que se necesita para la universidad Si uno estudia en inglés Es según o igual Y nuevamente piden un TOEFL o un IELTS, ¿no? Con cierto puntuaje A veces también piden un nivel básico de alemán Pero la mayoría que se dicta completamente en inglés Es suficiente con un certificado de inglés Entonces podría hacer un curso de alemán Pero postularse a un programa de posgrado en inglés Aún tomando esta asesoría del instituto Ajá, claro Por parte del O sea, si quiere reservar el servicio Tendría que estudiar con nosotros 12 semanas de alemán Y llegaría, por ejemplo, de un nivel A1 O sea, de 0 a 12 semanas Como a A2-1 terminado O sea, un nivel básico Y si podíamos hacerle la postulación para la universidad Para una carrera en inglés Y también, claro Por parte del visado Si dice que quiere estudiar en inglés No tiene que presentar el nivel B1 Obviamente, sino el avanzado del inglés Ok, perfecto Bueno, pues parece que no hay más preguntas Así que muchas gracias a todos por su participación Gracias especialmente, Lisa Por tu tiempo y tu información muy bien explicada Tenemos una última pregunta En caso de visa de curso de alemán más postgrado ¿Se debe demostrar solvencia económica Solo durante el tiempo del estudio del idioma O también lo correspondiente al postgrado? Sí, nuevamente se pide la Si uno pide la visa Ya es porque piden ese mismo monto también Para los que solamente vienen Por ejemplo, por un año Para estudiar el idioma Y no quieren estudiar en una universidad después Piden la misma cuenta bloqueada Entonces, siempre piden el monto por un año Normalmente dan la visa ya directamente O cuando uno ya tiene permiso en Alemania Te lo dan por dos años Depende un poco de la ciudad Y uno, por ejemplo, si estudia Por ejemplo, un grado de tres años Después de dos años, por ejemplo Cuando tienes que renovar tu permiso Tienes que demostrar otra vez este monto Porque siempre tienes que demostrar Que eres capaz de sobrevivir en Alemania O sea, cada año debe demostrarse nuevamente La solvencia por el siguiente año No cada año Pero cada vez que uno tiene que renovarlo A veces te lo dan directamente por dos años Pero eso uno ve O sea, cuando te dan el papel Dices si es por un año o por dos Listo Entonces, para responder A quienes están preguntando Por cómo acceder a estos cursos Les puse ahí el correo del programa De idiomas Que es idiomas Perfecto, a través de ti Sí Los invito a escuchar también Una de nuestras charlas informativas Sobre el programa de idiomas Para que se enteren Cómo funciona todo el proceso con nosotros La próxima es el sábado 13 de marzo A las 11 de la mañana Allí les vamos a contar Las diferentes convocatorias que tenemos Pero para que sepan La próxima es en abril Y van a poder aplicar Del 6 al 19 de abril Deben aplicar a la convocatoria De Colfuturo Del programa de idiomas Para poder acceder Al convenio que tenemos Con Carl Duisberg O con cualquiera de las otras Instituciones Con las que tenemos Estos acuerdos Y para responderle a Viviana También Colfuturo Tiene convenio Para los cursos online Así que el mismo 25% Que aplica para Los cursos presenciales También aplica para los cursos online ¿Verdad, Lisa? Sí ¿Estoy en lo correcto? Sí, yo lo puse en el chat también Ok, perfecto Pues bueno, ahora sí Muchas gracias a todos Y buen día Esta sesión quedó grabada Y próximamente la van a encontrar En nuestro canal de YouTube También se las enviaremos Por correo A todos los que estuvieron conectados Gracias, Lisa Muchas gracias Que tengan buen día Gracias, Lisa Gracias, Lisa Gracias, Lisa Gracias, Lisa Gracias, Lisa